Jesucristo te habla hoy. Reflexiones del Evangelio diario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo, Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Escuchamos hoy en el Evangelio según San Mateo esta invitación de Jesús. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. En contraposición del orgullo de los maestros de Israel, a todos los que están cansados y agobiados por la enseñanza de los sabios y entendidos, Jesús les dirige hoy esta invitación. Él se presenta como el maestro, ven y aprende de mí. Pero no como los letrados, dominando al discípulo. Él se presenta como humilde, sencillo. El Señor nos dice hoy, ven, ¿cómo acepto esta invitación de Jesús? Te está invitando a la confesión. Quizás tienes un pecado que hace muchos años no quieres abandonar en la misericordia de Dios. Te espera en el confesionario, te dices, ven, deposita ese peso no querido por mí, pero sí buscado por ti, depósitalo en la misericordia de Dios, en el corazón de Dios. Otro punto que quiero resaltar, una de las grandes enfermedades del hombre de hoy es el estrés. También la soledad. Estamos en este tiempo de Adviento y es una escuela donde tenemos que aprender a confiar más en Dios, amarlo más. Es una escuela, un espacio de vida interior. Celebramos hoy la memoria de Santa Narcisa de Jesús, santa ecuatoriana, y también de Juan Diego de Guadalupe, santo mexicano, un hombre, una mujer de Dios. Nos encomendamos a su intercesión. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Radio La Voz de María, 24 horas junto a ti.